Bueno, hola a todos. Feliz tarde. De todas maneras, para los que no me conocen, soy Hoxess, soy parte del team de DefiLatum y también de Layer 2 en español, pero también estamos formando parte de la gobernanza de Optimism, así que por esta razón estamos acá. Y ya nos está acompañando, por supuesto, Axel, que también es parte del equipo de DefiLatum, de Roschain, y nos está colaborando también para la gobernanza de Optimism a través de nuestra legalización de DefiLatum, como les digo. Así que, bueno, esta charla en realidad no va a ser demasiado técnica, es decir, vamos a explicar cómo funcionan los Optimistic Roll-ups, vamos a dar un pasaje de cómo se vería en la práctica y, por supuesto, cómo funciona Optimism en sí. Así que te lo dejo a ti, Axel, para que empieces. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, como recién me presentó Hoxess y Mechi, yo soy Axel, soy de Argentina, parte de la comunidad DefiLatum y también de Optimism en español, y estamos participando junto con Hoxess en la gobernanza. Vamos a hacer una pequeña introducción de por qué se llega a Optimism o a los Optimistic Roll-up. Bien, primero para aclarar, nosotros somos Optimism en español, que es una comunidad entusiasta de Optimism, no es una comunidad oficial, pero sí hemos tenido contacto con Optimism Foundation para dar este workshop. Y Optimism es la L2, el Optimistic Roll-up que todos conocemos, donde todos interactuamos, donde si hay desarrolladores, seguramente estarán construyendo en Optimistic. Y es común en Optimism decir siempre somos optimistas, siempre nos mantenemos optimistas. Bien, entonces voy a comenzar con una breve introducción de por qué se llega al concepto de Roll-up. Bien, como todos conocemos, Ethereum es una cadena, una blockchain monolítica, o sea que ejecuta prácticamente todas las tres funciones fundamentales de una blockchain, que es ejecución, consenso y disponibilidad de datos. Y para poder escalar, o sea, para poder tener más transacciones, para poder tener más volumen y transacciones baratas, que es lo que todos buscamos, pasa a formar, pasa a tener un concepto ya de una blockchain modular. ¿Qué es una blockchain modular? Prácticamente es dividir estas tres funciones o separarlas, sea ejecución, que es lo que nosotros decimos la cantidad de transacciones y el estado de esas transacciones, el consenso, que es la validación de esas transacciones y la finalidad del bloque y la disponibilidad de datos, que es la data que se necesita para poder validar esas transacciones. Entonces, lo que hace Ethereum para poder escalar es, divide estas tres funciones y se las deja a cargo a un agente especializado, que son estos protocolos que vemos hoy que se están desarrollando de capa 2, en el caso de Optimizing, está abocada a la parte de ejecución, que lo conocemos como Roll-up, porque hoy los Roll-up o las L2, el consenso sigue estando, la Bitcoin-Cell, lo que conocemos como Ethereum-Post, que vimos en el Merch, y Ethereum-Miner sigue guardando la data de las transacciones. Bien, para llegar al concepto en sí de Roll-up, hubo muchísima investigación y también como en todo desarrollo, hubo ideas que se tuvieron que abandonar. En su comienzo, o sea, hubo tres ideas originales para escalar Ethereum. Por un lado tenemos los de State Channel, que los State Channel prácticamente es un contrato que establecen entre dos personas, o dos puntos si se quiere decir, y depositan fondos. Entre esas personas ejecutan la transacción on-chain, en realidad no ejecutan transacciones on-chain, perdón, sino que firman transacciones on-chain con los montos que les corresponden a cada uno. Cuando alguien decide salir, esas, digamos, las personas presentan este boleto, este comprobante, y terminan dando los saldos en la Ethereum, perdón, en la L1. Si los dos están de acuerdo, cada uno va a recibir lo que hubo de ese canal de pagos. Este concepto es el que se utiliza en Lightning Network, generalmente lo vemos, que son los canales de micropagos que tiene Bitcoin. Después, otro concepto por el cual se intentó escalar Ethereum es por Plasma, que Plasma prácticamente era una sidechain que también tenía en su propio consenso, pero heredaban cierta parte de la seguridad de Ethereum, y además para salir tiene lo mismo que las roll-up, estas pruebas de fraude. Este concepto tenía como muchos problemas, más que nada, porque vos seguías delegando seguridad en los validadores de la Plasma Chain, que en ese momento tenía el nombre de Plasma Cash, y además que tenía como varias vulnerabilidades en cuanto a si todo el mundo quería salir de la Plasma Chain o de las Plasma Chain, podía congestionar la red, o sea, la Ethereum. Entonces, se llevó al concepto de roll-up, que roll-up es sacar off-chain toda la parte de ejecución de la blockchain, solamente la parte de ejecución. Y que hace prácticamente es, uno ingresa a las transacciones off-chain en un operador, denominado operador, lo van a encontrar como Sequencer, y este publica la data de esas transacciones de la L1. La seguridad sigue estando en la L1 y la ejecución siempre va a estar en el roll-up que es off-chain. Y hay un agente, o puede haber un tercero, que puede disputar esa transacción, ese bate de transacciones, perdón, ese bate de transacciones que se está presentando en la L1. Y con esto llegamos al concepto de Optimistic Roll-up, que es Optimism. Bueno, continúo yo. Gracias Axel. Bueno, el caso de los Optimistic Roll-ups es una forma de escalar Ethereum, como bien lo explicó Axel, donde únicamente lo que se pretende es que las transacciones pasen fuera de cadena, o sea, sean ejecutadas fuera de cadena, y luego la parte resultante es la que se publica on-chain. Entonces, de ese sentido, si uno quiere reconocer o recuperar todo lo que es la actividad que está pasando en la Layer 2, no hay que pedírsela a un tercero, todo sigue guardado en la red principal de Ethereum. Entonces, dado que en realidad Ethereum lo que plantea es una máquina virtual y que con los Optimistic Roll-ups se continúe con este approach, pues permite que, digamos, las Layer 2 puedan seguir cometiendo su utilidad sin que se pierda la seguridad, porque, como les digo, la parte más importante, que es la información de los smart contracts, de nuestras transacciones y todo, se guarda en la red principal de Ethereum y, por lo tanto, la seguridad está dada allí. Entonces, Optimism es precisamente una solución de las mismas. De hecho, Optimism antes se llamaba Plasma Group, precisamente, porque, como comentaba Axel, las soluciones de Plasma quedaron ya obsoletas y, por lo tanto, se pivoteó a este nuevo modelo de Layer 2. Bien, entonces, aquí en este gráfico es muy común que lo encuentren por internet, de cómo funciona un Optimistic Roll-up. Pues, es bastante sencillo. Lo que tenés es, en cierto sentido, una sidechain, pero no sidechain como en el término que hablamos, como en estas otras redes como Polygon o algo así, sino que es una cadena que está paralela o también le podríamos decir que está dentro de la red de Ethereum. Y en esta nueva instancia se corre una máquina virtual, o puede que no, pero lo cierto es que esta nueva instancia es donde nosotros interactuamos y hacemos lo que, pues, se esté permitido como transacciones, smart contracts, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, en este gráfico lo que vemos es que se deploya esta L2, ¿sí? Que es lo que está aquí abajito. Y lo que hay es un nuevo tipo de actor, que lo llamaremos secuenciador, que es el que va a estar encargado de procesar nuestras transacciones, procesa transacciones, actualiza el estado, procesa transacciones, pero esa información no se la queda el secuenciador, sino que tiene que estar continuamente publicando, ¿sí? La actividad de la Layer 2 en Ethereum. Entonces, tal y como lo muestra acá en el gráfico, lo importante acá es que es una recopilación de transacciones que los usuarios hacen fuera de cadena, ¿sí? Gracias a este intermediario. Y luego, esa información se reempaqueta, por eso se le llama Rollo, como si fuese rollo, y se publica en Ethereum. ¿Cuál es la magia de todo esto? Es decir, ¿por qué publicar las transacciones en Ethereum? ¿Qué estaríamos ganando con esto? Primero que nada, si nosotros guardamos transacciones de forma resumida y que no sea la red Ethereum que las ejecute una por una, gastando el gas de que está de tope 30 millones por cada bloque, lo que estamos haciendo es que estamos consumiendo menos gas y por lo tanto podemos incluir más transacciones. Segundo, no estamos utilizando todas las funciones que te proveería la red Ethereum, sino que solo las básicas para publicar estas transacciones que les menciono, como la tan popular hoy en día, que es la de Kale Data, ¿no? Entonces, cuando consigues esto, lo que nos encontramos es que esta se convierte en una red que no es independiente, que no vive sola, sino que es una red que, primero que nada, depende de Ethereum, ¿sí? Y luego de esto, para que tenga sentido, que digamos, ok, las transacciones son válidas, cuándo, cómo está, bueno, por eso es que se le llama Optimistic Rollo, porque tiene un mecanismo que se le conoce como pruebas de fraude, o más recientemente Optimism las hace llamar pruebas de falla, en el cual, dado que toda la actividad de este Optimistic Rollo se guarda en Ethereum, insisto, hay que hacer mucho énfasis en eso, da la posibilidad de que cualquiera pueda observar el estado de la cadena únicamente viendo la red principal. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, corremos un nuevo completo de Ethereum, o de repente estamos viendo la actividad en E3CAN, o como sea, tenemos la posibilidad de ver lo que está haciendo la L2, sin necesariamente consultárselo a quien nosotros interactuamos generalmente para pasar las transacciones. Entonces, eso es importante. Tenemos una serie de dependencias con la red Ethereum, y con las pruebas de fraude, entonces ganamos lo que sería la seguridad. ¿Cómo se gana la seguridad? Bueno, es lo último que sale acá en el gráfico. Bueno, en el modelo optimista, sí, de Layer 2, lo que sucede es que las transacciones son recibidas por parte de este secuenciador, que está encargado de mantener activa la Layer 2, recibe las transacciones y luego las publica. Hace una verificación interna para sí, pero lo importante es que uno puede tener completa certeza de que las transacciones son correctas, únicamente cuando a través de la L1, pues, una serie de nuevos actores, que se le llaman verificadores, pues, comparan la información que se publica en Ethereum con los estados finales, y si ve algún tipo de incongruencia, es decir, una ejecución que fue mal hecha, o de forma maliciosa, pues, se da esto de que se abre una posibilidad de enviar una prueba de fraude, que es una ventana de siete días, en la cual el verificador está incentivado a ganar dinero por demostrar que alguien mandó una transacción incorrecta, un estado mal escrito, etcétera, etcétera. Por último, como se darán cuenta, los optimistic roll-up tienen necesariamente una especie de teoría de juegos involucrada en el cual, para que el secuenciador, o sea, la Layer 2, funcione de manera honesta, el operador tiene que tener un dinero de stake, o sea, un capital, este stackeado, algo así como siempre se menciona de, prometo decir la verdad. Y si falla en su intento, entonces el verificador puede detectar ello, lo puede corroborar usando la red de Ethereum, y entonces slashearlo y volver a hacer un roll-back o cancelar la transacción o el estado que fue considerado como inválido. Entonces, las Layer 2, en el caso de la optimistic roll-up, funcionan así de un modelo optimista, y es por eso que es muy común hablar de, bueno, si quiero depositar en la L2, va a ser súper rápido, pero si quiero retirar, tengo que esperar siete días por este mecanismo. Pero luego hay soluciones para ello, para evitar este problema de experiencia de usuario. Pero en el medio, por último, lo que les quiero decir, insisto, es que lo que conseguimos es que de nuevo las transacciones queden muy resumidas, se publiquen en Ethereum, y por lo tanto va a haber más espacio para todos, va a haber menos consumo de gas, y por lo tanto, transacciones baratas, rápidamente confirmables, y por lo tanto, escalabilidad pura y dura, como debe ser. Ahora, hablemos de la arquitectura, porque vamos a hablar de la arquitectura, pero ya no del Optimism que ahorita está funcionando, sino también del que se viene, que viene del lado de la actualización, que se llama Bedrock. Y es que cuando hablamos de Optimism, primero hay que tomar en cuenta que las L2 son smart contracts. O sea, no hay que darle mucha vuelta de tuerca, son smart contracts que están deployados en Ethereum, que tienen estas funcionalidades para permitir la publicación de transacciones, y todo este asunto. Ahora, para que todo esto tenga sentido, lo que les decía, el primer actor con el que nos vamos a encontrar es el secuenciador. Que el secuenciador es aquel operador especial que funcionaría como un validador productor de bloques, que recibe las transacciones de uno y las va procesando y las va publicando en Ethereum, porque puso un dinero en stakes, y entonces se gana el derecho. Ahora, el secuencer, obviamente, va a estar trabajando así, porque va recibiendo una porción pequeña de fees por hacer su trabajo. Segundo, como les mencionaba también, estaba esto del verificador. El verificador es una entidad que debería ser independiente, el cual corre un nodo de la L2 y corre un nodo de la L1, y está continuamente comparando la actividad de ambas redes, para entonces, si encuentra que hay alguna incongruencia en su funcionamiento, actúa acorde para lo que sería enviar una prueba de fraude. En tercer lugar está el batcher y el proposer. Estos, digamos, estos actores ya son como que derivados del secuenciador generalmente. Que lo que quiero decir con esto, y se los mostraré luego en el Optimistic Esther Scan, es que son los que se encargan puntualmente de publicar la data en Ethereum, o actualizar el estado del Optimistic Rollup en Ethereum. Entonces, lo que nos estamos encontrando son dos actividades esenciales, publicar transacciones y luego actualizar el estado de la L2. Recuerden, el estado de la L2 sería lo mismo como en el caso de Ethereum con la EBM. No hay mucha complicación ahí. Por último, los agentes que hacen el challenger, que son los verificadores, es decir, el verificador, si encuentra un problema, encuentra una transacción inválida, un estado mal, se convierte en un challenger, es decir, puede ser que coloque un dinero a stake también, depende del mecanismo, confirmado aún por parte de Optimistic, pero es el agente que efectivamente ejecuta la prueba de fraude y entonces slashea o el protocolo slashea al secuenciador si este último, el challenger, tiene razón. Entonces, si lo vemos acá en un flujo, bueno, miren, puede ser que se vea un poquito complicado, ¿verdad? Pero todo empieza acá, en el secuenciador, es decir, una vez más, nosotros interactuamos con este señor, con el secuenciador, pero es verdad que también la Layer 2 es una red como cualquier blockchain, es decir, es una red P2P donde hay nodos de L2, hay nodos verificadores que se comunican entre sí para saber qué es lo que está haciendo el secuenciador y si hay más de uno o nodos completos por ahí. Entonces, el secuenciador está ahí y fíjense cómo directamente interactúa con el batcher, que pudiese ser el mismo actor, sea la misma persona, el secuencer recibe las transacciones y les da un orden, es decir, tú hiciste una transacción Uniswap, ok, tú vienes primero, luego aquel hizo una transacción en AVE, segundo, les da un orden a las transacciones, sí, y después el lado del batcher es el que como que construye el paquete de transacciones para guardar en Ethereum de forma resumida. Entonces, fíjense, secuenciador recibe transacciones, batcher como que las apila y las guarda en L1. En el medio, entonces tenemos el verificador que está ahí entrometido, que está observando todo lo que sucede y en el caso de ser necesario, fíjense, lee el state root, el state root es el estado de Ethereum, es decir, imagínense que el secuenciador diga yo soy una persona muy mala y en un momento específico del state root yo voy a decir que mi dirección no tiene un ether, sino que tiene 10.000. Bueno, si no hay una transacción que corrobore que esto fue así, entonces el verificador detecta eso, lee el state root efectivamente y entonces se convierte en un challenger para retar al secuencer y slashearlo definitivamente. Entonces, bajo todo este mecanismo es como los optimistic roll-ups, con nuevos actores se le permite crear una red escalable sobre Ethereum y ganar seguridad de la misma. Ahora, lo último que les quedaría por saber es, bueno, ¿qué más provee seguridad de Ethereum puntualmente para los optimistic roll-ups? Bueno, son dos cosas básicamente, dos patas. Uno, consenso, porque una vez que las transacciones son publicadas en Ethereum, sabemos que Ethereum es una red difícil de atacar, ¿verdad? Es difícil de traerla para atrás, de reorganizarla. Más aún con Ethereum post que se ha vuelto mucho más sólida en ese sentido. Entonces, cada vez que la L2 interactúa con la L1 y publica transacciones, tenemos garantías que esas transacciones no se van a perder, no van a cambiar. Entonces, ahí es donde Ethereum provee, en primer lugar, consenso. Provee la parte de consenso para la Layer 2. Y la última parte, que es la prueba de fraude, que es la forma de validación. Que es como les digo, en esta forma de validación, la L2 en ningún momento depende de mayorías honestas. Es decir, no es posible que se le ataque directamente por un ataque 51% o dos terceras partes del stake, ni nada de eso, sino que solo requiere de un participante honesto, que es que haya un verificador que detecte cuando hay fraude o no. Y mientras la red Ethereum sea honesta y le permita al verificador hacer su trabajo, es decir, que Ethereum siga siendo la misma, neutral, resistente a censura, etc. Vamos a conseguir que entonces Ethereum le va a proveer la seguridad que le requiere al verificador para conseguir realizar su actividad correctamente. Entonces, bajo este flow, los optimistic roll-ups, y en el caso de Optimism puntualmente, es como funciona y funcionará más adelante. Ahora, Optimism al día de hoy funciona honestamente como una red L2, que por el momento es ciertamente centralizada, porque solo hay un secuenciador activo, sí, y existen algunas llaves especiales por ahí que lo pueden verificar por L2 bits y eso, pero eso no significa nada en el sentido de que todo esto esté en desarrollo y lo que nos vamos a conseguir es que se vienen una serie de actualizaciones para efectivamente hacer que Optimism llegue a su forma final, como una L2 completamente descentralizada en términos de sus smart contracts y participación en la producción de bloques de la misma. Entonces, Bedrock es posiblemente una de las actualizaciones más notables que se viene, que es esta nueva arquitectura que se le viene a Optimism para precisamente abrir el camino a ser la L2 descentralizada que plantea ser. Entonces, miren qué interesante. Bedrock plantea ser una L2 que permita bloques de dos segundos. Después va a utilizar un cliente de Go Ethereum, lo cual es muy importante porque a nivel de desarrollo o a nivel de ejecución de un Go de D2, sería muy similar cómo funcionaría la red Ethereum. Bedrock también plantea los mensajes de L1 y L2, bloques de confirmación, dos minutos, es decir, vieron esto del futuro crosschain, bla, 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 bueno, dos minutos de comunicación entre la L2 y la L1, es un buen número. Cuarto, la reutilización de la especificación del EIP-1559, y por último, después de Bedrock se vendría Canon, que es el compilado de MIPS para las pruebas de fraude. ¿Por qué este compilado de MIPS y todo eso? Bueno, sucede que para uno probar el fraude, en el caso del optimistic roll-ups, si uno ve que algo anda mal, la idea es que uno pueda sacar los datos que están en los contratos del optimistic roll-up y luego probar si la ejecución da igual a como el secuenciador dijo que el resultado iba a ser. Entonces, básico. Imagínense que el secuenciador dijo 2 más 2 en una operación y en el resultado puso 5 por allá. Bueno, el verificador lo único que tiene que hacer es recuperar esa data, 2 más 2, y utilizar Ethereum para hacer esa suma y que efectivamente 2 más 2 es 4, ah no, pero el secuenciador dijo que era 5, ahí está la prueba definitiva de que estaba todo mal. Entonces, Bedrock y Optimism en sí mismo, desde estos momentos, tiene también la gran ventaja de que es un optimistic roll-up que plantea ser EVM equivalente. Es decir, que no solamente plantea que sea compatible con Solidity, sino que funcione tal y como la red Ethereum en sí misma, en todas sus capas, y que les insisto, para los desarrolladores es un golazo porque todo lo que es las herramientas de tooling se plantea que no vaya a requerir ningún tipo de cambios ni adaptaciones. Entonces, lo bueno que tiene Optimism al día de hoy es que plantea ser una Ethereum tal y como la conocemos, pero en modalidad L2 y más escalable. Entonces, es súper fabuloso tener una opción como esta. Ahora, hay gobernanza también, porque es inevitable que si las Layer 2 son Smart Contracts y están en desarrollo, qué mejor manera que incentivar el desarrollo o la participación de una forma correcta y amplia, que es con un modelo de gobernanza. Entonces, ahí Optimism está innovando mucho en ese aspecto, porque no va a ser una gobernanza clásica de solo tokens y quien tiene más dinero va a ser el que tiene más poder de voto o algo así, sino que también plantea un modelo de gobernanza dual, donde además de tener un mecanismo así, como les explico al principio, también podría tener un contrapeso para diferentes casos de uso, donde se plantea lo que es el caso de la Citizen House, donde sea una identidad, un voto, por ejemplo. ¿Por qué sucede esto? Porque en realidad la gobernanza de Optimism no es únicamente para decidir el futuro de las actualizaciones de Optimism o del ecosistema y ya, sino que va más allá y va más que todo con el concepto nuevo de los bienes públicos. Entonces, Optimism, al menos como proyecto, fundación, la comunidad que está detrás y todo, ve no solamente colaborar a Ethereum en términos de escalabilidad, sino también de ser sustentable en lo que pueda en todo el largo plazo. Y uno de esos problemas es cómo financiar bienes públicos, que son proyectos open source, por ejemplo, software libre, que para funcionar o para que puedan, en cierto sentido, llegar a su estadio correcto, necesitan algún tipo de financiación. Entonces, la gobernanza de Optimism plantea estos dos tipos de cámaras, lo digo una vez más, una pata de la gobernanza que esté basada en el token y en la otra parte por una especie de sold-vote tokens o NFTs o una identidad o un voto, ya veremos qué sucede, para decidir el futuro de la red y todo lo que se plantea hacer. Entonces, observen, ¿no? Que dice token house para incentivos, actualización de protocolos, manejo del tesoro, y la citizen house para el nuevo mecanismo de financiación retroactiva de bienes públicos y, en conjunto, parámetros de la network y así mucho más. Bueno, lo que está pasando recientemente, no sé si tú quieres decir algo. Sí, dale hacia adelante. ¿Estamos bien con el horario? Ok. Para terminar rápidamente, en la gobernanza de Optimism, aquellos que estén construyendo un protocolo o estén, si se quiere decir, emprendiendo, se pueden postular para un grant, que eso va a gobernanza y reciben feedback constante de toda la gobernanza de Optimism y eso se lleva a votación. Si logran, son tres etapas en realidad que dura, creo que cada etapa dura alrededor de una semana, excepto la semana de votación que dura dos. Si logran pasar todas esas etapas donde reciben mucho feedback de la gobernanza de Optimism, pueden recibir un grant de acuerdo a cómo ustedes plantean que van a utilizar el grant que reciban a través de la gobernanza. Así que, todos aquellos que estén construyendo algo y quieran ir a Optimism, pueden contactarnos a mí, a yo, a la gente de Optimism Español, y preguntarnos cómo pueden postularse ese grant y nosotros podemos colaborar con ustedes. Manténganse optimistas y espérense que ahora les vamos a mostrar algo medio práctico de cómo se ve un Optimistic Roll-Up. Me van a matar detrás de cámara. Bueno, lo que les quería mostrar rapidito es esto del explorador de Optimism, que si se dan cuenta es diferente al de Etherscan, tiene un poco de cosas adicionales. Vamos a verlo rápidamente para que vean en la práctica cómo es que el Optimistic Roll-Up funciona. Fíjense que en el Etherscan tradicional lo que tenemos son transacciones, bloques y listo. Bueno, acá es un poco más complejo, porque aquí podemos ver la actividad de cómo funciona el Optimistic Roll-Up en este sentido. En el medio nos vamos a conseguir las transacciones que están pasando de momento, una a una, pero luego del lado izquierdo tenemos toda la actividad que está haciendo el secuenciador de publicar las transacciones en Ethereum. Entonces, si se dan cuenta, este fue hace dos minutos, este cuatro minutos, siete minutos, y así, va publicando continuamente el Optimistic Roll-Up en Ethereum, las transacciones. Y de este lado, pues podemos ver la comunicación entre el E1 y el E2. Esto es en pocas palabras, en su mayoría, depósitos de ITER y de tokens RC20, etc. Que la gente está haciendo desde Ethereum hasta Optimism. Entonces, fíjense que no es demasiado diferente a lo que pudiese ser Etherscan. Aquí tienen las transacciones que han estado procesando de momento, el conteo total y las TPS por segundo. No se asusten, este es un 1.1 transacciones por segundo. Esto quiere decir que no hay demasiada actividad en este momento. Pero, fíjense esto que es muy curioso. Aquí pueden ver cómo el secuenciador, cada minuto prácticamente, está recibiendo las transacciones de los usuarios y las está publicando en Ethereum. Entonces, fíjense, cada paquete de transacciones, mira, aquí tiene 16 transacciones, 61 transacciones, 40 transacciones, 65 transacciones, etc. Claro, si le damos clic aquí al tax, a la transacción de la L1, lo que nos vamos a encontrar es precisamente que hay un secuenciador que está registrado, tiene aquí el label de Etherscan, Optimism Sequencer, esta dirección, ha interactuado con el contrato canónico de Optimism, que es el donde se publican las transacciones, y pagó un fee de 16 dólares. Entonces, fíjense, no sé cuál habría escogido, 0x4BA, sí, el primero, 16 transacciones, le costó 16 dólares, bueno, ya saben cuánto sería la reducción considerable respecto a lo que pudiese ser en la Ethereum L1, porque aquí hay transacciones pesadas, hay DeFi, que son generalmente muy costosas. Entonces, vean cómo 16 transacciones pueden costar solo 16 dólares, como les digo. Del mismo modo, el optimistic roll-up de Optimism tiene este módulo para actualizar el estado, es decir, se publican baches, y después actualización de estado. Se publican baches, después actualización de estado. Entonces, acá lo que muestro es que cada 971 transacciones hay una actualización de estado, y nuevamente tenemos el State Root Proposer, o sea, el Batcher, el Proposer, que interactúa con el contrato de Optimism, de cambio de estado, State Commitment Chain, y entonces ahí se actualiza el estado, y por ejemplo sucede, que es lo que le permite efectivamente efectuar depósitos y retiros cuando, por ejemplo, ha pasado la ventana de 7 días y así. Entonces, esta actualización de estado es la que le da la especie de checkpoint, de bueno, acá llega el roll-up, esta es la siguiente etapa, esta es la siguiente, la siguiente y la siguiente. Entonces, más o menos, así es como se ve y se interactúa en el Etherscan de Optimistic, le quería mostrar esos pequeños módulos que tenía adicionales para que no les asustasen, pero fíjense que mientras más actividad, lo que tendríamos que observar, por acá, por ejemplo, es que debería haber más transacciones y a su vez más batches. De este modo, podemos conseguir un multiplicador de lo que pudiese ser en términos de escalabilidad, y eso beneficia muchísimo entonces a los usuarios. Bueno, la actividad no ha sido muy robusta en los últimos días, pero no pasa nada. El tema es que funciona Optimism y estamos muy deseosos de que las actualizaciones se den como se tienen planchado. Así que, por último, déjenme ver si aquí carga el POAT, vamos a ver si da, y que lo puedan climear, prueben ahí, ahí tienen el QR, y gracias a todos por estar. Bueno, no sé si hay tiempo para preguntas, pero bueno, estoy acá. ¿Cuántos validadores tiene Optimism? Claro, como les decía, el término de validación en Optimism no sería como una buena palabra. Se le llamaría como secuenciador y verificador. Verificadores. Bueno, esto es algo que no les conté, pero actualmente Optimism no tiene habilitadas pruebas de fraude. Así que puede ser decir que eso es un problema, porque todo esto que les expliqué no tiene sentido ahora. Bueno, en parte, porque, como les decía, eso viene con la actualización de Canon. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día es un Optimism que trabaja solo la parte de escalabilidad, pero luego la de la validación final aún no está lista. Y eso se comprende porque es muy difícil llegar a un estadio así. De hecho, se desarrolla desde plasma, como les decíamos, desde el 2018 y tal. Y la idea es que se consiga una forma final donde los incentivos estén bien alineados y que a su vez la verificación se pueda llevar de forma acorde. Así que, quién sabe, a lo mejor para el próximo año encontraremos un Optimism con pruebas de fraude activas, pero todo irá pasando paso a paso. Pero para tu respuesta puntual, verificadores en Optimism igual cero. ¿Más preguntas por ahí? ¿Todo listo? ¿Todo correcto? Espero que les haya gustado a todos y nos vemos por ahí.